¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzalazar de aquí de Arreglos de Poca M Y en esta ocasión pues quiero platicar con ustedes acerca de la Roland SP de CX El cual es la máquina negra y la que es edición especial, la que es la roja Y por supuesto la Alesis Multitrack que acaba de salir Bueno ya tiene tiempo que salió pero quiero platicar con ustedes Y darles mi opinión, así es que quédate y no te vayas Estás escuchando a Frenzalazar Y sus arreglos de Poca M ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos Pues en esta ocasión quiero compartir con ustedes mi opinión acerca de estas tres máquinas Pero antes que nada pues si no te has suscrito a mi canal pues te invito a que te suscribas Le des like a este video Por supuesto prendas la campanita para que te notifique cada vez que suba video nuevo a este canal Y por supuesto comenten, comenten aquí abajito Y pues vamos a continuar con el video Ok como muchos de ustedes ya saben la semana pasada me fui a la tienda A investigar pues la Alesis Multitrack Que por ahí me mandó un mensaje Nuestros amigos de los pibes de Lubok Que me mandaron un mensaje que más o menos este Había salido esa máquina Creo que ya tiene un año que salió esa máquina Entonces pues realmente no sabía de esa máquina Entonces la miré en la foto y me pues como quien dice me interesó y quería saber un poquito más de esa máquina Y me fui a la tienda más que nada a testearla a ver de qué se trataba Si no han visto el video pues les voy a dejar el link aquí abajito para que vayan a ver el videoblog Y miren más o menos los funcionamientos de la máquina Aunque en este video les voy a decir más o menos mi experiencia con esa máquina La Roland SP-DSX que hasta ahorita conocemos Tiene muchas ventajas En cuestión de que pues la puedes ampliar Tiene varias salidas independientes La máquina que puedes sacar varios sonidos individuales Que puedes mezclar en vivo Que puedes ecualizar por separado Hay varias cosas que son muy similares a la Alesis Multitrack Básicamente es una copia La Alesis es una copia de la Roland SP-DSX Como me lo comentó también el muchacho de la tienda Que es una máquina que se hizo intencionalmente para hacerle competencia a la Roland SP-DSX Hay muchas ventajas que tiene esta Alesis Multitrack Una de ellas realmente pues es que esta máquina pues tiene 32 GB de memoria O sea está superior en cuestión de memoria es muy superior a la Roland SP-DSX La digamos ahora la Roland SP-DSX la guinda la que es la máquina roja Solamente cuenta con 16 GB de memoria O sea es la mitad de lo que es la Alesis Y la Roland SP-DSX la pues la que conocemos todos La que es más popular la que es color negro Esa solamente cuenta con 2 GB de memoria El cual este pues es muy poca memoria Pero en realidad es suficiente para lo que trabajamos Básicamente nosotros los que usamos este tipo de máquinas Porque realmente cuando se trabajan estas máquinas en el estudio de grabación Pues usas los sonidos que vienen directamente a la computadora Cuando trabajas el programa directamente pues usando la máquina Usando samples internos de la computadora Entonces no hay necesidad de llenar la Roland SP-DSX pues de samples o de sonidos Para que funcionen en la grabación Y básicamente lo que se utiliza en vivo pues no son tantos sonidos para llenar la máquina Las funciones que tiene pues la Roland SP-DSX es que pues te cambia los sonidos de digamos los presets Cambian más rápido Este te da un poquito más de dinámica para cambiar los sonidos cuando estás en actuación en vivo El cual también lo hace la máquina la Roland SP-DSX pues la roja la máquina roja o la guinda como le quieran llamar La diferencia es que tiene pues este digamos 16 GB es un poquito más que la que la máquina negra Que solamente cuenta con 2 GB es por eso que cuesta 100 dólares más la Roland SP-DSX Usualmente pues la negra la SP-DSX está valorada entre 800 dólares Y la roja pues está valorada en 900 dólares Ahora a comparación de la Roland perdón de la Alisis Multitrack Son 100 dólares menos que la máquina negra No sé si me entienden Entonces son 700 dólares que cuesta la máquina Alisis Las tres máquinas pues son iguales en cuestión de funcionamientos Y como les comenté yo en el otro video pasado La única diferencia que no me gustó de la Alisis Tarda para hacer el cambio rápido en los sonidos o presets que quieras hacer el cambio pues de repente rápido Y ahora me pregunto yo si llenáramos la Alisis en su totalidad los 32 GB de sonidos Yo pienso que estaría demasiado, demasiado lenta para cargar cada sonido pues que tiene que cambiar en la máquina Incluso si la llenáramos hasta 10 GB de memoria El proceso para cargar cada preset o cada cambio en la máquina pues sería más lento Esa es una de las desconfianzas que tengo de la Alisis Aparte lo que tiene la Alisis pues es que ya está un poquito más moderna, más actualizada Puedes más que nada editar los samples Ahí mismo en la máquina ya tiene como su mini computadora Ya puedes ver la frecuencia del sonido y tú puedes editar, mochar los sonidos incluso dentro de la máquina Entonces es una ventaja más que tiene la Alisis sobre la SPD-CX Más que nada que tiene un poquito más de funciones más computarizadas Entonces la única desventaja pues que veo hasta ahorita en este momento es eso que les comento Que para cargar cada sonido pues es la incógnita que va a tardar demasiado Ahora pues en mi opinión personal pues esa máquina la Alisis está pues muy 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 bien Entonces ahora para estas personas que apenas están empezando que no quieren invertir en una máquina Que cuesta 100 dólares más y pueden hacer mucho más cosas este digamos por 100 dólares menos Pues les puede servir e incluso pues personas que no necesitan tantos sonidos para cambiar Pues yo la recomiendo, más que nada pues son 100 dólares menos Y te dan las mismas funciones que la SPD-CX y la pues la negra y la guinda Entonces son 32 GB la puede llenar de más sonidos Pero como les digo entre más la llenes de sonidos pues te va a tardar a hacer cada cambio de sonido Entonces les puede servir bastante pues a personas que no tienen este La necesidad pues de estar cambiando sonidos rápidos para diferentes canciones Sino como para percusionistas que solamente usan ciertos sonidos y no necesitan tanto ajetreo Entonces esa es mi opinión sobre la Rola de SPD-CX Por ahí me dejaron varios comentarios que si la había comprado no la compré la máquina Porque pues no la necesito ahorita pues yo todos los samples que uso los Básicamente los edito en el programa de Pro Tools El cual la Alisis también viene con el programa de Pro Tools y el programa de Ableton Para aquellas personas que pues no tienen ese programa pues ya viene incluido El cual pues en la SPD-CX no viene incluido Entonces yo compraría la Alisis solamente si no tuviera las otras máquinas Pero pues como yo tengo los programas para editar y pasarlos a la SPD-CX Entonces no me veo la necesidad pues ahorita de comprarla Porque básicamente son los mismos funcionamientos Tienen las mismas salidas En fin pues todo es similar Nomás por ese detalle que les comenté Además pues está barata la máquina Son 700 dólares, son 100 dólares menos Está muy bien esa máquina No tengo nada en contra de ella Pero por lo pronto como les comento yo ahorita me quedo con la SPD-CX Porque no tengo necesidad de comprada Porque hace los mismos funcionamientos que la SPD-CX Entonces esas son las diferencias de las tres máquinas La Roland SPD-CX, la negra solamente cuenta con 2 GB de memoria La Roland SPD-CX, la guinda La edición especial esa cuenta con 16 GB de memoria Y por supuesto la Alisis pues cuenta con 32 GB de memoria Entonces están tratando pues de superar lo que es la SPD-CX Ustedes tienen su decisión, tienen su opinión Opinen aquí abajito ¿Qué opinan ustedes? ¿Con cuál se quedan? ¿Con la SPD-CX o con la Alisis? Más que nada pues este video es para que ustedes den su opinión Y solamente pues quería hacer este video para comentarles acerca de este tema Que por ahí me han dejado varias preguntas Así es que ustedes mismos saquen su conclusión Y pues comenten aquí abajito Ok, gracias por ver este video Y por supuesto suscríbanse Si eres nuevo en este canal suscríbete Por supuesto ya está a la venta Los nuevos de Grupo Dragón Les voy a dejar el link aquí abajito Para que vayan a escuchar nuestra música Por supuesto no olviden también prender la campanita Para que les notifique cada vez que suba video Así es que gracias Como siempre les digo Éxito para todos ustedes Y nos vemos en el próximo video Bye